Gustavo, ¿cómo estás? ¿A dónde estás, Gustavo? No es como están, nos estamos frente al Instituto de la Vivienda, acá la gente del barrio en Marcial, están protestando. Bueno, cuéntanos qué es lo que ha pasado y por qué es el motivo de la protesta en estos momentos. Estamos con mucho miedo por la usurpación de ayer y tenemos miedo que nuestro sueño tan anhelado en toda la vida quede usurlado y perdamos, digamos, la oportunidad de tener nuestra casa. ¿De dónde son ustedes concretamente? ¿De qué barrio? Marcial Sur, sector 6D. ¿Qué es lo que ha pasado? Ayer hubo un intento de usurpación grande de los varios intentos que hubo y la verdad nosotros ya estamos adjudicados con el sorteo de ubicación ante el tribano público. Entonces, eso es lo que queremos, una respuesta para que nos entreguen. Ya, una respuesta ya, que venga, ya. Pero los terrenos ya fueron adjudicados, las clases ya fueron adjudicadas, todos estamos atrándonos, tenemos la publicación ya con el que va a tener. Y qué han dicho desde la intervención. Y ahora nos van a atender y ahí vamos a tener una respuesta, pero nos vienen diciendo que le tenemos plazo de 60, 30, 90 días y nosotros esperamos y vuelven de nuevo a 90 días más. Todos los que están acá son familias, tienen ISO. Todos tenemos, todos tenemos ISO. Todos tenemos ISO. ¿Ya estamos canchados? ¿Dónde? ¿Qué es mentira? Estamos en el plazo del maravillero. ¿Dónde voy con mi hijo a la calle? Cinco años y medio esperando la casa. ¿Qué pasa? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué nos mienten? Anoche pasaba mucha angustia, nosotros somos los verdaderos juzgatarios y bueno, pasaba mucha angustia, así que esto estamos reclamando ahora, no queremos que pase nada. ¿Cómo están acá? Anoche se ha descompuesto una señora de la angustia, de la desesperación, de que estamos esperando nuestras casas. ¿Y cuánto tiempo? No es de ahora, es de año. Queremos que nos entreguen las casas. Toto, ¿estas son las mismas personas que habrían causado los incendios? Este hombre viene de hace tiempo y se tiene con vueltas, con vueltas. Y anoche no se ha usurpado, que han prendido fuego algunas casas. Entonces, por eso nosotros, la preocupación, queremos que alguien nos dé la cara y nos entregue a casa, porque no esperamos hace un mes y dos, ya hace tres años que estamos tres años y medio. Bueno, Noe, esta es la situación que se está viviendo en estos momentos, aquí en calle Muñeca, justo frente al Instituto de la Vivienda. La gente está bastante ofuscada, la gente está bastante preocupada y teme, y teme que se les quiten y se les usurpen las viviendas. Señora. Hace tres años que ya tenía fecha y hora de que me tenían que traer a la casa por descapacidad mía y de mi hijo, por emergencia, y no me la han entregado, es injusto, ya no es cuestión de calle. Y yo tengo un hijo con descapacidad, grave problema de salud, y dos hijos fallecidos, uno de cáncer. Entonces, ya no es cuestión de calle, está en un hogar, sanal vez, internada, descompuesta, con un virus del intestino por una cuestión de calle, es injusto. Tres años antes tenía fecha y hora que me tenían que traer a la casa. Muchísimas gracias, señora. Bueno, no es, esta es la situación que se está viviendo en estos momentos, la gente está preocupada, la gente está con la verdad atenta a lo que está ocurriendo y exigen, exigen que se les pueda entregar lo que son las viviendas que ya han sido sorteadas y ya fueron adjudicadas. Totote, una consulta, ¿estas son las mismas personas que causaron los incendios en el día de ayer? Bueno, esta gente pertenece a otro sector del mismo barrio, pero obviamente esta gente está preocupada porque temen que puedan ser usurpadas sus viviendas, que ya fueron adjudicadas. Hasta el momento, lo que está haciendo falta es que se efectivice la entrega de los mismos. Si bien es cierto, ya ha sido sorteado y ya sabe cada uno qué casa le corresponde lo que necesitan y exigen ellos que se les entregue oficialmente ya la vivienda por medio a que le usurpen sus propias viviendas. Sí, me imagino, me imagino la preocupación que tienen y aparte, bueno, están en espera de la respuesta correspondiente. Realmente ha habido un intento de usurpación, pero no han llegado a las casas. Ahora han entrado, han pateado, han roto puertas, han entrado a las casas y han prendido juegos, han prendido juegos algunas casas también. Lo que están acá son los verdaderos dueños de las viviendas, ¿es así? Sí, yo he salido, tengo la ubicación, he salido en el sorteo, tengo el video de la ubicación, tengo la manzana, la casa, ya conozco cuál es mi casa. ¿Y por qué no se me entregó las casas a ustedes? ¿Cuál es la excusa? Siempre nos dicen en 90 o en 60 días y de eso ya hace dos años y medio, tres años que han sido sorteadas las casas. Otra gente está de hace seis años, otro de hace cinco. Y yo particularmente vivo en una pieza que me prestan de seis por cuatro con seis menores de edad. No necesito que me entreguen mi casa porque es insalubre y esto nos afecta psicológicamente a uno y a nuestros hijos también. Porque mi hijo de 11 años anoche lloraba y me decía mamá, si se meten en las casas ya no vamos a tener casas. Entonces, por favor, necesito que nos entreguen las casas. Que me lo entreguen como está, yo me hago cargo del resto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Noé, esta es la realidad que se está viviendo. Son muchas las familias que están solicitando que se les entregue oficialmente lo que son las casas. Como te vuelvo a reiterar, ya las casas están con sus dueños, pero no hacen la entrega efectiva. Así es, Totó. Lamentable lo que está sucediendo. Vamos a ver si llegamos hasta finalizar el programa, si ellos tienen algún tipo de novedad, si alguien sale en realidad, decirles la verdad. Porque, bueno, como escuchamos por parte de ellos y también que hubo una reunión, fueron atendidos por la legislatura, están diciendo de que no hay nadie que les diga una realidad, una verdad que se pasa en la pelota entre uno y otro. Y esta gente que no tiene respuesta alguna. Así que vamos a volver, si te parece, si hay novedades. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Totó. Excelente trabajo.